¡Suscríbete! 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 Cumbia del mar, cumbia sabrosa y el sonidero la baila y la goza Cumbia del mar, cumbia sabrosa, baila que baila mi verde arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa y el sonidero la baila y la goza Cumbia del mar, cumbia sabrosa, baila que baila mi verde arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Y el sonidero la baila y la goza Cumbia del mar, cumbia sabrosa Baila que baila mi verde arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Y el sonidero la baila y la goza Cumbia del mar, cumbia sabrosa Baila que baila mi verde arenosa ¡Suscríbete al canal!